hola para todos espero que se encuentren muy bien bienvenido nuevamente aquí a otro vídeo más en lo que es la mente tv y agradecerle por estar aquí viendo este contenido y siempre apoyando el canal hoy hablaremos sobre lo que es el poco f2 pro que en otras regiones se llama red minca 30 pro hablaremos sobre la última actualización que este dispositivo está recibiendo en el día de hoy las versiones anteriores han traído algunos errores y esperemos que esta actualización pueda corregir todos esos fallos así que miente te invito a que te quedes aquí en el canal para que no te pierdas más contenido como este y si no te has suscrito y has visto los vídeos es primera vez que ves un vídeo aquí en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas más contenido como éste que vámonos con el intro y continuamos con el vídeo estamos de vuelta con el vídeo como le estaba informando esta actualización de este dispositivo está buscando corregir los errores y optimizar más lo que es la batería y el mismo dispositivo esperemos que ya vayan corriendo esos fallos el dispositivo poco f2 pro está recibiendo hoy en los dispositivos lo que es la versión 12.2.2.6 así que ya usted puede ir actualizando su dispositivo si lo desea esta versión es global estable de esa región si no le ha llegado ahí donde usted tiene que actualizar en la pantalla de su dispositivo ponga buscar para ver si le llega a esa actualización yo siempre le recomiendo de que no actualice el dispositivo a esperar los comentarios de los otros usuarios que siempre van actualizando su dispositivo aún así aunque tenga fallo ellos siempre actualizan pero si usted quiere actualizar lo porque es de esos usuarios y no le ha llegado aquí en la descripción del vídeo yo le voy a dejar lo que es la room recovery por si usted desea instalar esa room si no sabe cómo instalar la room modo recovery o modo manual aquí en el canal contamos con vídeo de cómo instalarla manualmente sin dañar su dispositivo por si usted nunca ha visto un vídeo aquí en lo que es el canal así que déjeme agradecerle como siempre por haber visto este vídeo hasta el final y estar pendiente aquí en el canal de todas las actualizaciones así que muchas gracias y espero que puedan ver el próximo contenido que vamos a traer muy pronto aquí en el canal así que nos vemos para el próximo vídeo suscríbete comparte dale la campanita y también síguenos en nuestras redes sociales facebook y instagram para que no te pierdas de más contenido